Amigos, vamos a conversar en este momento con el profesor Walter José Pérez él es profesor de Escuela del Sistema Público de Enseñanza y podemos decir que es un estudioso de los objetos voladores de origen desconocido como él los llama para algunos ovnis, para él objetos voladores de origen desconocido le damos la bienvenida al profesor Walter José Pérez profesor, saludo, ¿cómo está? Saludo, muchas gracias Junior por tenerme esta noche contigo en tu podcast así que un saludo cordial a todos los que están conectados, escuchando acerca de este interesante tema ese tema ha levantado más interés del que yo pensaba, tal vez porque hicimos una pequeña promocióncita en la semana para que sepan que desde hoy te vamos a tener posiblemente durante las próximas noches en unos segmentos bien interesantes relacionados a los llamados ovos explícanos por dónde comienza tu interés en el estudio de esta, no sé cómo llamarle esta hazaña o esta idea tuya de desarrollar este, estudiar este fenómeno, vamos a poner de esa manera de los objetos voladores de origen desconocido, los ovos primero Junior en los años 90, cerca del año 92, tuvo un avistamiento en el pueblo de Adjuntas estaba con un amigo mío echando gasolina en un lugar y era de noche y el lugar se iluminó y cuando vimos había una luz gigantesca bien grande más grande que el foco de un poste ascendiendo hacia el cielo así que mi primer encuentro realmente fue en los años 90 el año pasado había estado siguiendo un programa y habían tratado este asunto de los objetos voladores no identificados, los llamados ovnis eso me interesó a mí y una persona me dio a mí la idea de que comenzara a retratar al azar el espacio aéreo porque iba a captar algo el año pasado tuve mi primera experiencia más o menos para el mes de abril donde tomé una serie de fotos y salieron unos objetos descendiendo del cielo incluso uno como en forma de campana y pues yo mantuve esas imágenes y se las enseñé a varias personas pero perdí el interés el primero de junio del 2020, o sea de este año estuve buscando unos estudiantes en la zona de Sierra Alta y unos estudiantes que no había podido tener contacto a raíz de la situación de los terremotos y la pandemia y ese día me da con subir entonces al rodadero luego de buscar esos estudiantes y hacer contacto con ellos subo al rodadero y me ubico en el área de la plazoleta donde estaba la bandera de Puerto Rico pintada que ahora eso le pertenece a una iglesia ahí tomo una serie de fotos del paisaje como hace todo el mundo que sube allá y cuando estoy mirando las fotos cerca de la ladera del rodadero vi un objeto y que ocurre cuando veo el objeto pues claro ya yo había tenido experiencia previa pues yo publico la foto y la publico pues en un ánimo verdad de miren esto pues esta novedad incluso bromeando con el asunto pero al otro día la abuela de una estudiante mía la señora Filomena Caravaggio que es bien conocida aquí en Yauco la nieta había sacado una foto del monte que llaman el monte de las avispas y había detectado un objeto bastante grande en forma de elipsoide oblongo bajando del cielo y detrás de él en las nubes venía otro cuando yo veo esa foto entonces comienzo en mi búsqueda y ahí mismo empecé a retratar día tras día tras día tras día a distintas horas claro unas veces captaba objetos ¿verdad? este tipo de objetos extraños que es el que yo quiero mostrarle a la gente pero también deben saber que no todo lo que usted ve que sale en una foto es un obote ¿verdad? hay unos que son aves hay otros que son insectos y pues empecé a a interesarme en el estudio en el estudio de de esa fotografía M&M Auto Service dale cariño a tu carro mantenimiento gomas infección mecánica liviana te venden el marvete calle comercio final Yauco 787267 3136 negocios el desvío 1 y el desvío número 2 desvío 1 detrás del Mario Niato Ramírez en Yauco y el número 2 carretera 116 frente a la gasolinera Ecomax en Lajas 787-856-2215 café bakery 25 de julio en Yauco especialidad en desayunos y almuerzos los mejores sándwiches el pan sobao el pan de agua abierto todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche café bakery 856-8269 856-5785 Gemelos Auto Park el auto park que hacía falta en Yauco piezas americanas japonesas y coreanas Gemelos Auto Park 4 calles al lado del restaurante de comida china Yauco 787-913-0000 0-0